¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a mi canal En este video les voy a mostrar lo que han sido mis productos favoritos para lo que ha sido el mes de enero Que si bien no son muchos la verdad los productos que he estado utilizando durante este año, este mes Les voy a comentar a continuación cuáles han sido mis favoritos En primer lugar voy a volver a repetir o no sé si lo he mencionado o no lo he mencionado Voy a hablarles acerca de este desmaquillante de la marca Sentiva Y que lo he estado utilizando durante estos dos últimos meses, diciembre y enero Y es el desmaquillador doble fase, no lo he mencionado antes Este es un desmaquillante que lo mezclas, se crea esta mezcla Coges un algodón y empieza a quitar todo el maquillaje a prueba de agua Me encanta, es muy bueno Efectivamente cumple con lo que promete Es algo caro si a comparación de los estándar que yo estoy acostumbrada a utilizar El de Pong sobre todo que ha sido mi favorito el año pasado Y bueno, siempre recurro a él porque es muy económico Es mucho más carito pero definitivamente el resultado El segundo producto no tiene que ver nada con maquillaje Y bueno, estoy haciendo este top super mezclado Y se trata de esto Ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto es un masajeador de pies Pero yo no lo estoy utilizando necesariamente para los pies Lo estoy utilizando para masajearme un poco los hombros Los brazos Los brazos, etc, etc Y este lo compré en Casa e Ideas hace ya más o menos un mesecito Y lo he estado utilizando mucho, mucho estos días Me ha gustado mucho y por eso quería incluirlo en este top Quería hablarles de este kit que no sé si ya lo han visto en mis compritas últimas de Natura De repente aún no lo han visto Pero ya prontito van a estar en el canal Y este ha sido mi producto favorito en lo que es cuidado personal Es este set de la línea Echos Que viene en un set navideño Y que viene con esto delicioso Que son jabones Ay, si supieran lo rico que huele Esto huele a cielo La verdad, miren Acá están los jaboncitos Y bueno, estos de acá vienen en tres aromas Madera en flor Flor de agua Y fruto de De chellas Que la verdad no sé qué será Que es De un fruto Me imagino De la selva De solo olearlos Y quería mencionárselos Porque es un producto Que la verdad que me ha dejado Es más Los tengo en mi cajón Metidos Y cada vez que abro el cajón Sale todo Aroma riquísimo Es un producto Que me ha encantado Y bueno En cuanto a este Lo que ha sido Producto favorito También ha sido este rubor De la marca ELF Es el tono Pink Passion Pink Passion Y es un tono que para que les cuento Pigmenta Ya pasando a labiales Quería comentarles De que este labial Ha sido mi favorito De este mes Es el tono 06 De Danimer Y se los muestro a continuación Como es la pigmentación No sé si ahí lo van a poder ver Es un tono super mate Lo pueden conseguir en Ebay Y Que les puedo decir En cuanto a aroma Sabor No se los recomiendo Pero de la duración Y todo eso Es excelente Y es muy económico En cuanto a máscara de pestañas Quería mencionarles Esta de acá Que he tenido la oportunidad De probar Y me encanta Es de la marca Catrice Y es una waterproof Es la Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara Y es una máscara Que Conserva el rizo Este Crea Alarga En las pestañas Crea Este Un poco más De frondosidad Este A las pestañas Y miren El cupillón Y por supuesto Es waterproof Así que Para sacarla Lo que no me gusta Es que iba a tallar Un poquito más Pero Vale la pena Desde lejos Esta Máscara Pruebenla Y la verdad Es que les va a gustar Y como tool Favorita De este mes Voy a mencionar Esta de acá Que es de la línea Estica Pro Y es la brochita Para hacer cejas Que a mí me encanta Yo lo que hago Es definir la ceja Con esta Este Con esta tool Esta que es lineal Y luego ya Con este pincelito Acá En la parte del centro Intento como Difuminar O colocar un poquito De sombrita Más clarita Para Digamos La parte de acá Este Hacer de que no esté Tan 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 Pigmentado No sé Igual El día de hoy Si estén súper Pigmentadas Mis cejas Porque Me las he hecho Súper súper Pigmentadas Pero Mis favoritos Para este mes El mes de enero La verdad es que No ha sido mucho Así que todavía Estamos con el tema De la resaca Del mes anterior Del mes de diciembre Y nada Chicas Espero que les haya gustado Y les haya servido Nos vemos en el próximo video Recuerden que Para aquellas chicas Que deseen comprar Productos de Esika Saison Y Level Pueden accederlo A través de mi tiendita Web Y toda la información Igual se las dejo En la cajita De información Mis redes sociales Igual se las dejo Nos vemos En el próximo video Chao